Música ¿Nada, cumpa? Música ¿De cuál? ¿De la trucha también o carpitas? Estas las truchitas Oh, sí Ya, tío, la riega, ¿no? Pinches pescaditos que entran nomás para que Es que Nada, pero no lo hacen con ese fin de crecerlos Porque ellos saben que nomás llega el calor Se van a morir Sí, porque necesitan agua, agua corriendo Y luego fría Nada, aquí está bien caliente Yo me he metido a nadar hasta me da calor Adentro del agua Está bien caliente el agua Por eso digo, ya nomás llega el calor se van a morir Como que miré que Se movió un poquito tu línea Como que se hizo así ¿Qué estás pescando? ¿Para catfish? ¿Para bagre? Sí ¿Dónde, güey? Ahora si no te me vas, hija de... Ahí está No, que no había bluegills Alguien dijo que no había bluegills Aquí está la prueba Es como una pumpkin sunfish Puedes irte en paz Vámonos Bueno, se le iba a la primera Gracias a Dios Te la voy a poner para volver a aquella Porque Ahí está una trucha muerta Quiere decir que todavía hay Vamos a ver si puedo sacar otra Para mí que ahí está la mata de bluegills Porque ya picó la primera Se me fue una Y lo saqué esta Quiere decir que aquí están Está medio queriendo llover El tiempo Medio nublado Está cayendo la brisa Allá del agua Ojalá y no llueva más Porque se me olvidó Otra vez mi impermeable Pero bueno A menos ya sé que una Eso ya es bueno Y ahí va la otra, miren A lo mejor esa era la única Que estaba por allá anidada Porque ya la había sacado Bueno, no sé Pero la otra se sentía más grande Miren Ahí está una trucha muerta Una pequeñita Eso quiere decir que sí hay Quiere decir que sí Si hay truchas todavía Te la voy a poner para volver Vea aquella Quien quita y agarra a la Este no Porque definitivamente Es para divertirme con las bluegills Si saco una de buen tamaño Me la trago Ya dije Según me dijo un señor Que había gente Que se llevaba hasta Cubetas llenas de carpitas Eso no se vale Se pasa O sea Unas Tres, cuatro Ahí está otra Y esta sí está buena Oh Qué bonita Pinche bluegill Olía nomás Mira nomás Esta chula De bluegill Oh my god Está tentadora No sé si llevármela Está bien bonita Nada No te quiero comer Prué de ti No te voy a comer Te voy a probar la vida Estás bien linda Mira nomás Qué chulada De bluegill Ya Esto es ya En mantequita Ya en el En el caso Una chulada Vámonos bebé Ahí va Ahí va Ya se fue Y Ahora sí me está yendo bien Y nomás hice este rig Mira Un que se llama Sleep bobber Sleep bobber Chato No sé cómo chingado Se llama Pero está chingón Vamos a ver si saco otra Ya en la tarde Si llego a sacar Entonces sí me lo voy a llevar Ahorita no Unas tres Cuatro Que me lleve Si no saco nada Unas tres Cuatro bluegills Y se hace la machaca Con eso Aquí están Miren Come on fish Ya memoria weekend Aquí en Santa Fe En el lago de Azusa Más conocido Miren Que bonita Y que gordita Bluegill Para marinarlas Con una Para ponerlas Rellenas Ahí está picando otra vez Miraron Medio buena Tragada Oh pues esas son buenas Ayer me comí dos 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 truchas En Rellenas Con 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 chives Con Con cebollita Con chile Chile de árbol Y con Qué más Le puse otra cosa Más importante Oh Orégano fresco Ay cabrón Qué buena Supieron Agarraban un sabor Pero bien chingón Que hasta los pinches Huesitos Me chupé La neta Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vámonos Esto ya Ahí está otra Eh Y no es la misma Oh fuck Esta güey si se la trago Eso es lo que no me gusta Ya nomás dejo Que se la traen toda Y ahí si ya vale mal Porque se van a lastimar Y esa está bien pequeñita ¿Quién va a querer llevarse a esta? En ese caso me hubiera llevado la otra No es 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 Es porque esta ya no la armó Ya se va a morir eso En este toco la de perrear No se va a morir Otra 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 Una vez que ya me la voy a tener que llevar para salir Solo las que lastimen me va a llevar Como esta que la agarré bien La voy a dejar ir Esta si se salva Pero miren nomás esta chulada Fuck Miren nomás Lo que estoy dejando ir Pinches lujos bien bonitos Miren nomás Pero esta no la dañé Miren Como pueden ver No la dañé Miren Aquí vamos a dejarla Ah cabrón Que trago Vomito Estoy atragado Miren Oh Un pedazo de maíz Traigo pan Esta vez si le cargo con pan Voy a poder agarrar más Pues miren Con esta pinche nombricita Ya he sacado tres So Aquí están Bien activas Vamos a ver si agarra la otra Miren Oh no Miren Miren nomás Ahí va Vámonos Es tuya Cometela Disfrútala Gózala Ahí está Ya la vamos a picar Miren Miren Esta trucha muerta Que está ahí Y me vino a la mente Este es el lugar Porque Por aquí quiere decir Que las han sacado So ahorita voy a poner Power Bay en aquella A ver si lo voy a sacar Más truchas Esas si me las llevo Aunque estén pequeñas Las huellas Ahora si es Ahora si es Ahora si es Eso me lo bueno Vale ¿Qué quieres que sea? Es un bagre Ah ya otra vez Me lo atoró Si viene Así lo hacen Los paleros Hacen como que lo atoran Si si lo traigo Ahora está chiquito Nomás que dio su batalla Una pinche blue girl Si acaso Una tortuga Está grande Esa muerta grande No es bagre Se siente diferente Es como una blue girl O un bus pequeño Porque no se siente Como pinche café Los cafés Se sienten Pinches burros Es una bug Veras blue girl Una blue girl grandota Me pasa mi cámara Ahí está Pinche blue girl Vale Espérate Ahí no se me va Esto no la dejo Ir más de pura A ver Está bien grande Mira ¿Miraste? Espérate Mira Déjala Sueltito Que se meta Camírale Wey Si me debe La más pequeña Si yo sabía Que no era un bar Los pinches barrios Se sienten burros Y esta se peleaba Así como más Como gente grande No había visto una así Pinche blue guillota Como cuanto crees que pesa Una libra Por ahí no Mira güey Ahí chingona Está como turrano ¿No? Mira Si está Se mira mi Mi Que está flashing Mi cámara La que traigo Mi cabeza Oh si está ¿Está flashing? Si No Es que Perra Yo quería venir aquí Yo tenía una Dije nada Yo dije Ahí tengo algo Porque ya me han picado El día que vine Esta madre Ni como pesada La pinche chiquito Tiene Pero fácil Ha de tener Fácil fácil Una pinche Una libra Así pesa Esta pinche animalota Bueno Esta si me la llevo Esto si que no No se la perdono Vale Pinche blue guillota Papá A ver si no se me zafa Para andar aquí ¿La vas a amarrar o qué? Si ahí Para que se mantenga Un poco ¿Fresca? Fresca Mientras me la Mientras se le llega Su hora Pinche blue guillota What the fuck Good freaking sight blue guillot Good freaking sight blue guillot Shit La madre no la veo ¿En el medio de donde? ¿En el medio de donde? ¿En el medio de donde está este tronco así para allá? Ahí está saltando su cabeza a la huella Uy Ya la vi La hija De la deja así para grabar Y ahorita si quieres amarras esa de allá Y si quieres la suelto también Ok Pero ahí al fuego un poco ¡Ah! Sí güey La asusté güey Nomás brincó por un lado Oye tú sale Oye tú sale Mira ¿A dónde güey? A lugar eh Otro alugio Oye Un catfish Un ablugio más Chiquitita esta Madrecita picosa Mamá Oh qué bonita Esta es diferente Esta es como una Tilapia parece Wow ¿Cuánto hiciste esta pinche gran bulla? Pues te voy a llevar Para completar mi pinche cena Total Ya van a cerrar Tengo que aprovechar Chor Ya está empezando a picar aquella. Nada más me vine para acá y empezó a picar, ya ves, poquito pero sí, voy a chequear porque con mi que sí ya va a empezar, es alguna pequeñita pero sí. Algo le anda rondando ahí, le puse un pedazo de molleja de pollo y ese es bien duro para que lo quiten. Ojalá ahí sí se agarren. Voy a hacer una bloqueo. Este es el bar que saqué y no alcancé a grabar porque se me apagaron mis dos cámaras, mis dos cámaras me fallaron en ese momento, pero miren, está bien, y está aburrida de buen tamaño, ni malote. Ya lo que caiga aparte ya es esto, pero parece que ya no va a caer nada porque ya casi me tengo que ir, ya van a cerrar. No, pues voy a chequear porque para mí que ya se llevaron la carnada. No, 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 no.